Y compartimos información de último momento. Lamentablemente tenemos que hablar de dos fallecidos en el accidente de Ruta 9, Vial 5, la concesionaria lo confirma entonces. Dos fallecidos, se sigue trabajando en el lugar. Reiteramos información de último momento por el choque múltiple en Varadero. Dos muertos y se sigue trabajando en la zona. Gracias por ver el video.